La India, el tercer país con más infecciones, centra su lucha contra el coronavirus en las metrópolis densamente pobladas para tratar de doblegar una curva aún ascendente, a pesar de que supera ya los 1,15 millones de casos confirmados. La respuesta para ganar la batalla al virus, asegura el gobierno indio, es mantener la realización masiva de test, ya que los 14 millones de pruebas realizadas hasta la fecha, unas 300 mil ayer, no son suficientes para rebajar la tasa de individuos que dan positivo y que ronda aún el 8% nacional. Las autoridades llevan a cabo una progresiva vuelta a la normalidad apoyadas en el dato positivo de la recuperación de pacientes, con 724 mil 578 hasta la fecha, el 62,7% del total. El país entró el pasado 1 de julio en una segunda fase de desescalada, en la que ya se permite la realización de cualquier actividad al aire libre, salvo en las zonas de contención y las que conllevan concentraciones masivas como el metro, bares, teatros o gimnasios. La Autoridad de Aviación Civil India anunció además el reinicio de las operaciones de los vuelos internacionales a través de las burbujas aéreas, que permitirán la conexión de vuelos entre la India y un segundo país bajo medidas específicas de seguridad.